¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparrito ¡Ey! ¡Saben bienvenidos a la sal! ¡Ay! ¡Va la entre una vez más! Por supuesto, con esta bellísima bufanda rosada, porque pues... Bueno, así me... ¡Chaparrito de su capa! ¡No mames! ¡Me chinga tu pito! Es una falda en el cuello... ¡Oh! ¡Claus! ¡Claro! ¡Claro! Tenemos que empezar el buen video con Claude. Vamos a tauntearle. No me interesas. ¿Vas a tauntear? Vamos, tauntea, amigo. Tauntea. ¡A huevo, chinga! ¡Ja, ja! ¡Tonto! ¡Yes! ¿No tienes salto? ¡Uh! ¡Venga! ¡Uh! ¿No le dimos limit? ¡Ay, Dios! No, ya. Me quise... Me quise mamar. Me quise mamar muy duro, la neta. ¡Oh! Vamos a ver aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! Este... ¿Eso puede contar como cero a muerte? No estoy muy seguro. ¡Oh, amigo! ¿A dónde dijo el fucking conje? ¡Otra vez! Vamos a hacer optrofair. Mientras este güey siga haciendo mal DI, este... Pues le va a seguir entrando el combo. Optrofair. ¡Ah, huevo! O sea, ya ven los comentarios. ¡Oh! ¡Chapa spawner! ¡No mames! ¡Oh! Este güey, 420. Bueno, casi 420. ¡Casi! Amiguitos, ¿cómo están? Si son nuevos en este canal, suben videos todos los días. Bueno, un día sí, un día no, pero este, ya... Para los que son nuevos, precisamente, que están viendo este video, seguramente llegaran por los videos de... ¡Ay! ¿Cómo está Mario en Smash 5? Y todo ese desmadre. Este, reconozcan al verdadero chaparro. La verdadera lacra que están viendo ahorita en For Glory. Ese soy yo. Eso es... Eso es este... Es este fucking canal. En serio, espero que esa cosa no se esté marcando ahí. El gran sal, maldito cielo. Este... Entonces, como les decía, ya no sé de bien qué estoy hablando, amigos, pero la cosa es que estoy muy feliz de grabar este video. Y... Recuerden que al final, dentro de todo, sí me gusta que aprendan de un poco de mi conocimiento de Smash. He estado grabando sus videos porque he estado practicando muchísimo Smash 4. Ya viene Smash Factor 7 que es el nacional más importante del año y la verdad quiero que... Quiero quedar mínimo en top 8. Ok, vamos contra la... La Jiggly... Jiggly Chaffix. Oh, amigo, ¿qué pretendes? Cargar un Forward Smash. Otro boss. Vamos, ven aquí. Ven acá. Ven acá. Ven... ¡Ay! No. No. Otro upper. Ok. Eso sí, no lo vi venir. Vamos a conseguir un poco de rage. Yo creo que con Gamezuba 50 ya va a ser suficiente, pero obviamente... ¡Uy! No se lo quiero regalar, sino que pues quiero cagarla, ¿no? Ahí estás. ¡Ah! 50. Ahí estás. Bien, bien, bien. Para los que no lo sepan, el rage funciona de 50, 100 y 150 por ciento. Obviamente va escalando, pero ahí son como los niveles de rage que se pueden tener. Entonces, obviamente, como soy una basura y digo, oye, se va a acabar Smash 4, pues voy a abusar de los personajes con rage. Ok, ok. Ya, ya, ya. ¿No? Tenía que darle como con la parte adentro de la espada para que funcionara. ¡Muerte! Esquive. Ok, no. Este güey no le tiene miedo al mañana. Vean, está huyendo como marica. ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¡Chapa Combo! ¡Chapa Combo! ¡Chapa Combo confirm! ¡Yes! ¡Ay, amigos! ¡Neta! Sacar un Chapa Combo es porque si la gente... no se ayuda a sí misma. Vamos a ver aquí. Tenemos rage. ¡Obsmash! Casi se muere del Obsmash. Se morirá el forward. ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Mi madre! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Toma, perro! ¡Yes! Vamos, ven aquí, amiguito. Ven acá. Ven acá. ¡No! ¿Por qué le funcionó esto? ¡Pum! A la verga. Amiguitos... ¿Qué se morirá, güey? ¿Cómo en 60? Este... Me acaban de ver una noticia super mierda, por cierto. Bueno, una vaina y una mala para los que tienen duda. La mala es que en el top... En el... Vaya, en el PR, en el Power Ranking, en el rankeo de la Ciudad de México, estoy como en 52. Una madre así. Obviamente llevo como... No sé, dos meses y medio sin ir. No hay pedo. Es comprensible. Pero, hagan de cuenta, cuando empezó la temporada yo era top 12 de la Ciudad de México. Top 12. O sea, eso ya está como... Verga. O sea, está chido. Este... Y hoy ya estoy top 50. Les digo que ese PR está hecho con el culo, se los juro. Este... Y la buena es que me acaba de confirmar... No les puedo decir quién, pero es alguien que maneja el PR nacional. Que estoy entre top 40 y top 30 del país. O sea, ando vergas. Ando vergas ahorita, la neta. Sí, ando... Ando rifándome. Aunque no he tenido unos muy buenos últimos torneos, pero, pues, es porque precisamente... Ok, ok. Este güey cargó a lauras. Digo, el... Shadow Ball y me aventó en la cara. Ok, ok. Ok, va. Vamos a calmar. Ok. No tenemos... Ah, sí tengo sal. Vamos, un golpecito. Dash Attack. Ven aquí, vas a ir para adentro. Claro que vas a ir para adentro. Esquive. Uh. Muy bonito. Ahí está. Vamos, esquívame. Un. Y... Oh, quería hacer una frame trap ahí bien rico, pero se me olvidó que a mí no tiene el mejor esquive del juego. Oh, amigo. Vamos, ven aquí. Vamos a cargar esta madre. Descarado. Uh. No, 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 no. Vamos a tener que irnos por abajillo. No, no me mates. Uh. Mi madre es perro. Oh. Ahí está. No. Down tilt. Esquive. Ah. Ok, está haciendo diaya hacia adentro. Tengo que tomar eso en cuenta. Este güey no está tan malo dentro de todo. Uh. Claro. Ya sabes que voy a ir para adentro. Vamos, ven aquí. Este güey tiene que meter su upshot en cualquier momento. Lo voy a buscar. Lo vas a buscar. Vamos, ven a buscar. Ven, ven. Uy, me quieres ser otro perrito. Órale. Uh. Uh. No. Vamos a metarlo de una manera autista. Abuelo. Optil. Pues, neta, sacar en el Optil de ahí que es porque sí te lenteas muy cabrón. Optro perro. Vamos. Otro. Optro perro. Vamos por abajo. Ah. Sí lo tenía leído. No mamen. Uh. No. Optro perro otra vez. Otro perro. Ay, 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 ay. Optil. Dash attack. No hay que dejarlo en paz. Ya que te... Vean cómo rueda. O sea, esos rolls ya son de pinche... de miedo. Uh. Vamos, up smash. Vamos. Yo creo que metas tú up smash, hijo. Vamos, ven aquí. Ven acá. Va, aviéntala Shadow Ball. Va, aviéntala. Ya. Ya. Ya está tranquilo. Ya me mató. Ya. Vamos, vas a rodar. Uh. Vamos. Upper. Ah, ese era upper. ¿Qué clase? Upper es ese. No. Dash attack. Yes. Vamos a picar un chapa combo, amigos. Uh. No me mates, porfa. Ojalá le mejore el recorri un poco a este cabrón, neta. No hubo un chapa combo, amigos. Lo siento. Vamos a darle el 2-3 a este, güey. Igualmente vamos a toquearlo. Este, pero... No sé. Ojalá me gustaría estar haciendo esta madre en vivo, ¿saben? Para decirles, a ver, güey. Es que quieren que lo mate de qué ataque específicamente. Y tengo ganas de matarlo con un eruption. O sea, leerle un roll y... ¡Bum! Meterle el pinche B neutral. Oh, por el amor de Dios. No sé ni qué número de pelea es esta. Esta es como la tercera, ¿no? O sea, ya jugué contra alguien hoy. No estoy... No estoy... Les juro que no estoy nada seguro y eso me preocupa por la sanidad del video. ¿O este habrá sido la primera pelea? No mames. Se me va el pedo muy, muy, muy pinche duro a veces. ¡Oh, Dios mío! ¡Yes! Vamos, wave dash chafa. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mi madre! ¿Vieron ese bait? Wave dash chafa a castigo. ¡Oh! Neta le metí un downer en el neutral. O sea, ¡qué pedo! Vamos, ven aquí. Otro downer. Y otro downer para que se le quite. ¡Yes! Dame rage, dame rage. ¡Uh! Nos murió. Hopker. Vamos, saca un vaquerito. Ven acá. ¡Oh, güey! No, no, no. No me sale el pivot graph. ¿Cómo ruedas, amigo? No, ya va a morir. ¡Oh, güey! Oportunidad. ¿Y? Ven acá. ¡Uh! Paciencia, paciencia. Calma, calma. ¡Hueo, el downer! Esquive. ¡Downer! ¡Uh! Vamos a meter ese downer, amigos. Y... ¡Downer! ¡No, no, no! Aunque no lo mate, pero quiero matarlo con downer. No lo clave, perdón. ¡Uh! Y... ¡Uy! 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 Vamos, queda abierto. Queda abierto. ¡Uh! ¡No, suéltame! ¡Ay! No me mates, no me mates, Flux. ¡Ay! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Eh! 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 ¡Aviéntala, aviéntala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué obvio! Si salté para esquivarle y me vas a meter un fair, es porque yo quería que me fueras a meter un fair. Entonces, obviamente iba a esquivar, Mewtwo. Ok, qué manera de desperdiciar eso. Y... ¡Dash attackcito! Ya se me olvidaba que tiene el locksmash. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Deja de rodar! ¡Dash attack! ¡Oh! ¡Ahí va el locksmash! ¡Uy! ¡Le salió mal! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Dame el rage! ¡Huevo! ¡Venga! 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 ¡Vas acá! ¡Vas acá! ¡Vas acá! ¡Vas acá! ¡Vas acá! ¡Vas acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uh! ¡No me matas, perro! ¡No me matas! ¡No me matas! ¡Soy ahí que el gordo! ¡El gordo López! ¡Ocksmash! ¡Uh! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Oh! ¡Octil! ¡Tenemos rage! ¡Pair! ¡Tenemos rage! ¡Tenemos rage! ¡Pum! ¡Ay, amiguitos! ¿Hay algún lugar especial en el infierno para mí en este videojuego? Se llama For Glory Hell, pero mientras no está en el For Glory Hell, voy a parar. Y partir, y partir, y partir, y partir todas las madres que puedas. Neta me gustaría recordar que no hubo de peles este, pero, por si acaso, este video es específicamente para mi chile Gerardo. Este, Gerardo fue la primera banda con la que jugué Smash Brawl y es de mis mejores amigos el güey. Entonces usa Ike y es un pinche casual de dos varos pues, pero pues, jugaba Smash conmigo y eso. Él nos agradece, ¿no, hijitos? Este, vengo de una comunidad competitiva muy hermosa. En fin, amiguitos, vamos contra Tony. Este, se llama Scruffy 91. ¡Wow! Perdón, ustedes no lo pueden ver. Voy a cambiar esa madre. Lo siento. Lo siento un poco. ¡Mario! ¡Fácil! ¡Ok, Tony! ¡Ok! Demuestranme lo que tienes, Tony. ¡Oh, sí! Claro, ahí va el backer, ¿no? Ahí va el otro backer. ¿Vas a meter el backer? Claro. Mete el backer. Ahora vas a querer agarrar, ¿no? Vamos. Agárrame, agárrame. Yo sé qué quieres. ¡Claro, claro! Pero no, güey. Tengo una espada, güey. Te voy a hacer, Mario. ¡Bum! Softner. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Yes! ¡No, amigo! ¿Vieron cómo al saber el macho me la peló? Solo dije, ¿me vas a querer agarrar o meter un backer, güey? No tienes de otra, cabrón. Entonces, mientras yo detenga esas opciones... ¡Ay, amigo! ¡Oh! No, no, ni madres. No. Esquive. Vamos a aterrizar otra vez. A ver, amigo. Ven aquí. ¡Claro, claro! Ven aquí. ¡Uy! Vamos. ¡Uy! ¿Por qué estás escudando, güey? Te voy a agarrar. ¡Uy! Dash attack. ¡A hueve! ¡No! ¡Se va a suicidar! ¡No! ¡Pichón! ¡Pobrecito! ¡Pobre vato! ¡No, mamen! O sea, obviamente no es su primer día en For Glory, pero pues sí le tocó encontrarse al pinche Chaka. Message for Smash. Ok. Como que este güey... No sé. Solo... Solo vamos a dejarlo ir. Solo vamos a dejar que apague su Wii U. El güey diga, ¿me lleva la chingada? Y se vaya a su casa. Porque qué pupisa le entró ahí tal, güey. Entonces, amiguitos, este... La verdad es que... No sé si ya lo dije, pero creo que dejé de hacer contenido de Smash 4. ¿Entiendes? Este tipo de shit. Porque pues ya viene Smash 5. Tengo muchas ganas de hacer guías competitivas de Smash 5, se los pinche juro. Pero pues no hay ni qué hacer ahorita. Este... Así que vamos a tener que esperar. Les agradezco un buen... Ya somos 7000 suscriptores. Neta. Para mí está muy cabrón. De hecho, hoy quería celebrar con un stream. Pero voy a tener que ir a ayudar a Pain a su casa con unas cosas. Este... Entonces, pues dije... Un videíto de sal, ¿no? Ahí para que se lo echen mientras están comiendo. O qué pedo, ¿no? En fin, vamos a tirar otra vez a... A like de la bufandita. Porque pues es el like del antro, ¿no? Este... Si me fijan que se encuentran ahí en un antro con una bufanda rosa. O sea, ¿qué dirían? Respondan en los comentarios. Le dirían... Eh, qué pedo, vato. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te va con la frame data aquí en Smash 5, güey? Yo sí me tomo una foto con ese güey, la neta. Uy. Falcon. ¿No va a tautear? Ok. Este güey no es Falcon, amigos. Eso ya es algo. Uy, qué castigo tan rico. ¿Vieron esa paciencia del chapadíos? ¡Bum! Uy, no se murió, no se murió, no se murió. ¡Bum! No, amigos. Vamos. Ven acá. Upfield. ¡Ah, huevo! Incastigable. Grab. Ok. Vamos. Esquive. Vaquero. Ni madres. Estoy jugando muy limpio, amigos. Así se debe jugar Smash. Limpio, limpio, limpio. Vamos. ¡Uy! ¡Uy! Up Smash. Y Upper. Era Upper, perdón. Vamos. ¿Vas a saltar? ¡Nerd! ¡Oh, oh, oh, oh! No me mates Falcon. ¡Ay, qué miedo tienes, Capi! ¿Verdad? ¿Verdad que tiene medio ese Capi? ¡Toma, perro! Ven aquí. Vamos a tautear, por supuesto. ¡Uy, güey! No me lograste castigar un taunt. ¿Qué pasó, hijo? Oh, yes. Wave Dash Chapa. ¿No? ¿Vamos a hacerle Footstool? ¡Uy! ¡Ah! Fue Phantom Footstool, pero igual fue Footstool. ¡Ah, la madre, amiguitos! Neta, a los nuevos en el canal, se los quiero agradecer muchísimo a toda la banda nueva. Muchísimas gracias. Un día va a ser video de sal y otro día va a ser video informativo para que tanto los nuevos como los antiguos sigan disfrutando el canal. Recuerden que esto es Smash Competitivo de todas las maneras habidas y por haber. Igual tengo una serie de Smash Competitivo donde juego en Ladder, la pueden buscar, sí, Smash Competitivo. Este, y pues ya la pueden checar para algo más serio. Acá estoy en For Glory, o sea, no estoy haciendo la gran mamada, pero pues sí estoy exposeando gente. Dash Attack. ¡Uy, hijo! Spot Dodge, huevo. Vamos, a Capi le pueden ganar muy cabrón el juego si le hacen Spot Dodge, créanme. O sea, le ganan a su Dash Attack y a su Dash Grab. Solo el Wei puede hacer Peeboot Grab. Pero pues bueno, no debería estar diciendo eso porque ahora si le pagan a mi Capi van a hacer mucho Spot Dodge. ¡No mames, qué putiza! ¿Vas a rodar? ¡Uy, no! Ok. ¡Mi madre! ¡Uy, qué Richards! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Oh, oh, oh! ¡Y Downer en el neutral! ¡Downer! ¡Yes! ¿Eruption? ¡Yes! ¿Se imaginan que el Eruption clavara? ¡Uy! Me lo iba a coger ahí. Esquive. ¡Muerto! Y regresamos al Stage. ¡No, regresé! ¡Qué basura! ¡Qué basura! Bueno, igual, todo sea por el estilo. ¡Oh! Así que tienes combo. ¿Se capi? ¡Mmm! ¡Mmm! Ven aquí. ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Foot tool! ¡Yes! Y vieron que lo dije antes. Dije, voy a hacer el Foot tool. Al pito. ¡Ay, amiguitos! ¿Qué les puedo decir? La verdad es que soy muy feliz jugando Smash. Para los que quieran jugar Smash competitivos, se los digo, solo tienen que tranquilizarse. ¿Saben? El tip número uno que le puedo dar a un jugador experimentado, nuevo o avanzado, cualquier tipo de jugador, es tranquilícense. O sea, Smash. Smash es una conversación donde tú estás enfrente del otro wey y es como, a ver, ¿quién va a entrar primero? ¿Quién la va a cagar primero? ¿Quién la va a cagar? ¿Quién la va a cagar? ¿Quién la va a cagar? De hecho, si eso hice contra el Mewtwo era como, eh, ¿a dónde, a dónde? Saltaba, saltaba, el wey se aventaba, pum, castigo. Y así tienen que mantenerse todo el juego y ser óptimos en sus combos. Vean, un Little Mag. Este wey va a irse a los vergas, estoy seguro. Vamos, ven acá. Corre, córrese a mí. Ok, no vas a correr. Y, uh, ok, va. Vamos a respetar en la orilla. Ya, listo. Ya. Para que no, que no digan que le gané nada más por eso. Ya, ya no tienes alto. Uy, no, quería downerearlo bien rico. Ay, Dios. Uh. No, ni madres. Este wey sabe que voy a escudar. Tilt. Ah, ese era tilt. Ok, we take those. Vamos, amiguito, ¿estás muerto? ¡Pum! ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Oh, yes! Agárrame. Oh. Creí que iba a ir a buscar el agarre del wey. ¡Uf! Mi madres. Dash attack. Castigamos. Doble. ¡Ay, no, 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 papito! ¡Ay! Otro dash attack. A huevo. Vamos a jugar el juego de la paciencia. Y, claro que me ibas a agarrar. Perro. Mi madres. Neutral era backer. ¡Ay, wey! Me pasé de verga. No, claro que no regreso. Hacer un aéreo con Ike en el aire es muy arriesgado. Vaya. Se va a hacer un aéreo en la tierra imposible, ¿no? Obviamente va a hacer un aéreo. ¡Uh, uh, uh! Mi madres. No, no te va a regalar el esquivo, ni el mar. Y, ¡uh! Ahí va el upstart. Mi madres. No voy a esquivarte, wey. Mi madres, perro. Acá ya está muerto. Tendría que atinarle. No. Creí que no iba a llegar. ¡Carajo! ¡Ay, wey! Huevo. ¿Lo ganamos? ¡Uf! ¿Vamos? ¡Oh! ¡Qué noob! ¡Qué nooblet! No mames, estoy seguro que el wey currió a K.O. Punch y le salió el Zai D. ¡Qué mal pedo! Me alegra que ya en Smash 5 el wey no se va a morir a base de eso. ¿What you guap? Se llama Zai. Ok. Solo sé que es gringo. Le vamos a poner a Mary Fat. Porque es lo que tenemos. Es lo que hay. Es lo que disfrutamos. A Mary Fat. Vamos a ponerle 6. ¿Dónde está el signo de interrogación? 6. Oh, vamos. Zorrita. ¡Huevo! Zorrita. 6. Zorrita. 6. A Mary Fat. Oye, amigo. No sé cuánto vive este video. Pero creo que me voy a echar un 3 de 5 contra este wey. Porque siento que sí me puede partir mi madre. Fíjense. Siento que sí me puede ganar. Entonces vamos a jugarle clean. Vamos a jugar bien. Clean suave la Stigma. La wey. Venga, perro. Déjate venir. Acercate, acercate. ¡Uy! 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 Vamos, down tilt. ¡A huevo! Ganamos. Otra vez, down tilt. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos, más down tilt. Otro dash attack. ¿Qué vas a hacer? Otro dash attack. Claro, claro. Hizo muy bien ese counter ahí. Vamos. Ven aquí. Castigo. Mi madre. Me dio miedo al perro. Vamos a agarrarnos de la orilla. Regresamos acá. ¡Ah! Me agarra y no jaló. ¡Yes! 69, amigos. El porcentaje mágico. ¿Tilt? ¡Ah! Ese era un tilt. Mi madre. Mi madre. Se me está saliendo de las manos. Dash attack. A huevo. Nadie le espera. ¡Uf! ¡No! Me friteé. ¿Va a hacer counter? ¿Counter barato? ¡Yes! ¡Ju-juu! ¡A huevo! Nadie espera un counter en high level play, amigos. Nadie. Y podría considerar esto mid-level play porque el wey sí tiene manos. Sí juega chido. Y pues yo tengo a AI. ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien. Down smash. A huevo. Castigado. Me dejó sin salto, de hecho. ¡Uf! Dash attack. ¿Qué pretendió con ese fair, el fucking abusivo? ¡Uf! Venga. ¡Y cargadísimo! ¡Uf! No te voy a dar el esquive, hijo. No. ¡No! ¡Uf! ¡Tilt! ¡Haz a la chingada! Vamos, estamos parejos, estamos muy parejos. ¡Uf! Vamos a agarrarnos de la orilla. Y acá lo veiteamos a huevo. Claro que el wey piensa que voy a regresar al centro del stage, pero ese es de noobs. ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Yes! ¡Bash attack! ¡Uf! Huevo. El lag me ha afectado tanto a mí como a él. ¡Muertísimo! Por nada la saqué, perros. Por nada. Por nada. Último match. 3 de 5. Pero si me gana, pues va a haber... Va a haber otro match. Pero no creo que me gane. Me voy a poner verga. Igual vamos a seguirle insultando. Vamos a poner 6 a Mary Fat. Solo para que se tiltee horrible. Pero neta es que el lag le afectó tanto a él como a mí. O sea, neta, sí estuvo... Sí estuvo justo. 6 a Mary Fat. Es que el wey se puso de tag 6, por cierto. Perdón que no lo pueden ver. 6 zorrita. O sea, negros tienes los... No sé, los ojos. Yo también los tengo, pero... ¡Ah, la madre, amiguitos! Esperemos terminar el video en este match. Neta espero terminarlo. Seguramente ya un wey comentó... ¡No vamos a poner un wey! Ni madres, ni madres. ¿Va a cambiar de match? ¡Claro! Va a cambiar de mono, perdón. Ryu. Déjate venir, perrito. Ni madres. Doble down tilt. Ay, güey. O sea, estamos hablando con un pinche... O sea, creo que Ryu es mi mejor... Eh... Pocket. Este... Entonces, la neta, no... No soy nada de extraño a este match-up. Y la neta es que no tiene nada mal like. O sea, sí lo pueden cambiar horrible, pero... Si lo tocan. Si Ike no lo tocan, no lo pueden cambiar horrible. Piensen eso. Es lo mismo con... Con DidiDi, con todos sus monos. No olviden, lo DidiDi es una mierda, pero pues... Desde que un DidiDi le ganó a Leo... Ya no hay nada que decir. Ni madres. ¡Oh! Castigadísimo. Ni madres. No va a salir del combo. El wey me quiere expulsear, pero... Nel, vamos a agarrarnos. Nosotros... Rodamos como... ¡Ups! Tilt. Dale, perro. Déjate venir. Yo tengo una espada, güey. Dentro de todo, tengo que ganarle un rango. Pero el wey puede hacer más opciones en el aire. Sí, o sea, más rápido. Perdón. Ya estoy en porcentaje de... Tilt a Shoryuken. Sí, muerto. ¡Uf! ¡Uy! ¡Con Toy Town! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ensalado! Vamos, vamos. Ven, ven, ven. Ven, ¿a dónde? ¡Oh, oh, oh! Quieto. ¡Quieto! Vamos a tratar de matarlo acá. Y... ¡Uh! El wey lo taimió muy bien. ¡No! ¡Mi madres! A la madre, es que se ha ido un chingo de lag, amigos. ¡Mi madres, perro! Ahí va otra vez. ¡Claro! Falling Upper. ¡Oh! ¡Mi madres! El pezo no tenemos rage, amigos. ¡A huevo! ¡Chingar! ¡Caladísimo! ¡Uh! ¡Mi madres, perro! O sea, tengo que esperar a que el wey termine el focus. Si no, voy a chingar a mi madre. Vamos. Vamos, ven. Y... ¡Uf! Vamos a rodar hacia afuera. Acércate. ¡Upstash! ¡Ay! No, 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 suéltame. De hecho, con este rage ya me mata de... de Upfield Shoryuken. ¡Mi madres, cabroncito! Vamos a matarlo. Y... ¡Uf! Casi. ¡No, no, 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 no! ¡Dash Attack! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Suéltame, suéltame! Amigos, creo que esto se llama Mo. Pero el último que muere es la esperanza. ¡Uf! ¡Buen vaquero, buen vaquero! Subir con fe. ¡Ah, huevo! Esa no se la esperó. Tomé la obsidio inesperada y ganamos. Vamos, venga. Hay que aprovechar que tenemos rage nosotros. Solo hay que espaciarlo muy bien. ¡Mi madres! ¡Foodstool! ¡Ay, quiere hacerle footstool ahí! ¡Oh, error! Vamos a hacer un mix-up acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Oper! ¡Escudo! ¡Ah, por qué me escudó! Bueno, el lag está afectando a los dos. ¡Legit! Sí, me chingó. Me chingó muy bien, de hecho. ¡Tauntéame, tauntéame! ¡No tauntéame! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Yes! Ok, último match del video. Yo se los digo, amigos, último tiro. Le voy a ganar a este perro. Este, voy a hacerlo más... A ver, analizando mis errores, muy fácil, así de manera muy rápida. El güey logró conseguir muchos backers. Este, ¿qué quiere decir esto? Que como Ike queda tan abierto en el aire, vean, o sea, es como ¡pum! Y hasta mucho después puede hacer algo. Saben, tarda muchísimo. Tiene mucho lag. Entonces, lo que pasa es que yo disparaba primero. Yo tiraba mi opción primero. Él esperaba, ¡pum! Y me castigaba. O sea, tengo que ser más paciente ahorita. Cloud. Ok. Esto es peligroso, amigos. Este match es peligroso. Vamos, ¿a dónde, perro? Vamos, ven acá. Déjame agarrarte, perro. ¿A dónde? ¿Por qué tienes... ¿Por qué tanto aéreo? ¿Tienes miedo? Órale, doble fair. Uy. Si le cazaba el salto ahí, iba a estar horripilante para él. Tilt. Huevo, quítate. Quítate. O sea, pasaste de agarrar un personaje de hombres a Cloud. Otro. ¿Esquive? ¡Uh! Sí lo tenía. Ese es el matabayonetas, amixes. Vamos. ¿Airdouch? ¡Oh! Casi. ¿Esquive? ¿Esquive? ¡Oh! Sí me supo leer eso. ¡Madre! Hasta el piso. Me acabo de dar cuenta que Ike no tiene igual jump, amigos. No me matas, perro. Te gaste hace tu límite. Error. Vamos a caernos acá. ¡Optil! ¡Ah! Sí, claro. Claro, claro que su espada le parte la madre a la mía. ¡Uf! Y... ¡Uf! Death Attack. No me muero, no me muero. Vamos a hacer esta madre acá. ¡Uy! Muy buena, pero tenemos alto. ¡Uf! Vamos a ver acá. ¡Oh! Spot Dodge. ¡Oh! Quería cazarle a ese backer. Vamos. Hasta abajo. ¡Uy! Lo sabía. Ike es súper cogible en la orilla por eso, amigos. Súper, súper cogible. ¡Y! Down Smash. ¡A huevo! Esquive. ¡Op Smash! ¡No, no, 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 amigos! ¡Ey, ey! Vamos a tener que matarlo de un golpe autista, amigos. Lo siento. Y ese golpe autista es este. ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Este, voy a estar súper traicardeando. Vamos, ven acá. Ven acá. ¡Uf! ¡Uf! Dash Attack. ¡A huevo! Inesperado. ¡Ay! Ahí lo pude haber matado, amigos. La neta, pero me friqué. ¡Uy! ¡Me caga eso! O sea, es como lo que tiene Fox que cae con Downer en el escudo y luego, luego, loctil. Ven acá, perrillo. ¡Yes! ¡No! ¡Tentame! ¡Uh! 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 ¡No! 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 ¡Uh! ¿Y counter? ¡Pum! ¡No! Y le di limit para más cagarla. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Uy, cabrón! Me salvé horrible. ¡No! ¡Ya me mató! ¡No! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Vivo! 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 ¡Ugh! ¡Nerd! ¡A till! ¡Sí sabía que iba a rodar! ¡Ay, güey! ¡Y! ¡Y! ¡Tash Attack! Amiguitos, mi nombre es Chaparrito Y si les gustó el video Porque son nuevos Y asumo que nunca habían visto uno Por favor Dejen su like Confían en este tipo de series Me encanta hacer contenido de Smash Pero bueno Mi nombre es Chaparrito Les doy un beso negro Y se lo lavan, amigos Recuerden lavárselo Porque a nadie le gusta A alguien que no se lo lava Así que no se lo hagan ¡No!